Jorleni Álvarez de Los Toros del Asfalto, a la espera de que llegue el quinto relevo y a usted le toca correr el sexto en esta edición. Estamos esperando nada más agradecerle al supermercado Mi Casa, que nos ha permitido ser el patrocinador del grupo femenino Los Toros y aquí estamos para finalizar esto que nos encanta, lo disfrutamos y la hemos pasado súper bien. ¿Cómo ha estado la preparación previa para el evento? Bueno, nosotros entrenamos siempre de lunes a viernes y no, normal, siempre cuidándonos en la alimentación y nada más. Bueno, desearle éxitos y ojalá que todo salga de la mejor manera, no hay tanta calor que eso también es beneficioso. Sí, hoy gracias a Dios el clima se ha portado excelente y aquí estamos esperando nada más a la compañera para empezar. Definitivamente un evento excelente, ¿verdad? Fenomenal, un poquito triste por los compañeros que venían de San José, que tuvieron un accidente, pero bueno, no se pasa, esto sucede y lamentablemente por los compañeros del INSS, pero aquí estamos nosotros dando por todos los de la zona norte. Gracias a Yoleni Álvarez de Los Toros del Asfalto, de la sección femenina Los Toros del Asfalto y cuando estamos acá a la altura de lo que será el sexto relevo de esta edición de la carrera de relevo San Carlos 2016, Mauricio. Sí, William, a nombre de Euroarc, que bueno, tiene todo en muebles, arte y decoración. Euroarc, aquí estamos en el sexto relevo, el sector de San Jorge, ¿verdad? William, se puede llamar acá, ¿verdad? Sí, San Jorge, la fortuna que ha hecho, algo importante es que no ha estado haciendo tanta calor, ¿verdad? Entonces, como en ediciones anteriores, eso beneficia a los atletas porque ya a estas alturas el calor es desgastante, cuando ya la carrera va bastante avanzada y cada instante nos vamos acercando más a la meta, ¿verdad? Que es lo que todos los atletas y los equipos quieren en el sector del polideportivo La Fortuna. William, para la gente que se pregunta, ¿cuál es la alimentación usted como conocedor en esta rama? ¿Cuál es la preparación para estos muchachos a la hora de salir a correr el día de hoy sus ocho kilómetros? El tema no es tanto hoy, sino lo que se hayan preparado desde el día, unos dos, tres días antes, mucha hidratación, cosas livianas y que contengan azúcar, ¿verdad? Porque es desgastante, es desgastante correr, no tanto por los ocho kilómetros, sino por la topografía y también por la temperatura que en este sector es muy elevada, pero sí tienen que tener en cuenta sobre todo el tema de la hidratación y cosas que sean livianas. El día después de la carrera, ¿qué recomendaciones las da ellos? El día después de la carrera, muchos carbohidratos, proteínas y cosas así, y seguir con el tema de la hidratación que siempre es importante, ¿verdad? Excelente, estamos en el sexto relevo y donde vemos acá a los diferentes competidores, vemos a equipos como los Toros del Asfalto, vemos a diferentes equipos de entidades bancarias, bueno, todo el mundo siendo presente en esta sexta edición. William, ¿qué organización de cada equipo? ¿verdad? ¿Con cada uno con sus bucetas, con su colaboración? Sí, esto conlleva una logística muy grande, ¿verdad? Cuando en este momento estamos viendo acá, por ejemplo, la llegada del famoso Torreja, de los Toros del Asfalto, que llega a entregarle su estafeta al correo número 6 del equipo, esto conlleva una logística muy grande, ¿verdad? Porque necesitan bucetas, se necesita hidratación, se necesitan frutas, se necesita gente que esté entregando al relevo siguiente y que venga con la buceta recogiendo a los que van terminando, entonces es una logística bastante elevada, pero los equipos se preparan para poderlo hacer de la mejor manera. Excelente, bueno, voy a hacerme para acá para que la gente también pueda ver parte de la información, agradecerle a EuroArc, EuroArc, que está con nosotros también en esta edición de la carrera de relevo Ciudad Casada Fortuna, en este sexto relevo, deseándole la suerte a todos los muchachos que en este sexto relevo van hasta el séptimo relevo que los va a llevar, Willos, si no me equivoco, al cruce de Monterrey, ¿verdad? Más para adelante. Sí, ya por eso, ya estamos en una etapa bastante avanzada de la carrera, cerca cada día, cada momento, más bien en más de lo que será el sector de la meta, en el Polideportivo de la Fortuna, entonces vemos como por ejemplo van motivando a los compañeros de los otros equipos, este es el equipo del Instituto Tecnológico de Costa Rica que acaba de hacer entrega del quinto al sexto relevo, y ya los otros compañeros pues los vienen como se dice empujando en los últimos instantes y a la espera de entregarle al siguiente, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a seguir para otro relevo a nombre de EuroArc y por supuesto también pidiéndoles que nos sigan en sus redes sociales como Publicidad Román, en YouTube también como Publicidad Román y Willos, sin duda alguna, una gran organización del Comité Cantonal, una vez más. Sí, me parece que este es uno de los mejores eventos, cuidado ya no compitiendo con una carrera como la de relevo que va a Punta Arenas y cada año se van incrementando más los equipos y son más los equipos, incluso en esta edición el Comité Cantonal tuvo que parar las inscripciones porque ya los cupos estaban llenos, pero yo les aseguro que si lo abrieran por ejemplo a 150, 200 equipos acaban de llegar. Vamos a trasladarnos hasta el siguiente relevo para seguir con más información y más cobertura a nombre de EuroArc.